Soy cliente de chencia remando en caliente También 5-7 clave se defiende Le activo y liquido a todos los pendientes Aquí estoy cobardes, lléguenme de frente Pero el miedo es grande, yo sé que no quieren Con solo riso habrá, con trase de piel Ya lo demostraron, no pueden vencerme Por algo soy Antrax y yo soy el Roque Cada paso firme, nunca me rebalo Y estoy con mi gente, feliz me la paso Si ya no es trabajo, me paso de malo A los que me estorban, les hago pedazos Odio bajadores, gobiernos contrarios Llevamos el virus, todos infectados Somos mucho más que un simple sicario Es una familia, hay lados del mayor Ahí le va el saludo, a mí y con camele Allá donde está, tengo menos paciente Recuerdo cuando llegó usted con su gente Las claves se ganan y usted tiene nueve Cuando me apoyaron, accionaron armas Y algunos tatuajes soltaron las balas Fueron más de diez, yo les di batalla La raza del niño, limpiamos camino El quinto elemento, lleno de talento Se dicen corridos, que te genocidio Ya fue bautizado, es parte y renacido Saben que conmigo tienen buen amigo Siempre firme ya la orden de los maítos Imperio que cuido de un grande padrino Si atacan es porque, en quien me enloque Por algo soy altra, yo soy el roque Sí A la hora del niño, porque mi amor Yo soy alito, por algo soy el roque Yo soy alito, por algo soy el roque Yo soy alito, por algo soy el roque Y yo soy alito, por algo estoyeing